¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ricardo Colorado, entrenador de boxeo. Si quieres aprender boxeo o eres principiante, lo primero que te deben de enseñar, lo primero que debes de aprender es la parada de combate, mejor conocida como la guardia. Aquí te voy a dar una pequeña demostración paso a paso como obtener una parada de combate correcta. Ahora, el primer paso es adoptar la posición con nuestras piernas abiertas a la anchura de nuestros hombros o a la anchura de nuestra cadera, ¿vale? Tenemos pies paralelos. El siguiente paso, vamos a dar un paso al frente con nuestra pierna izquierda, este es para el caso de la guardia derecha, ¿vale? Entonces, vamos un paso al frente, el siguiente paso, vamos a dar un ligero giro hacia nuestro lado derecho para quedar en esa posición. El siguiente paso, vamos a poner nuestra mano al frente de nuestro rostro, unos de 25 a 30 centímetros adelantada, ¿vale? En esta posición, el siguiente paso, vamos a poner nuestro codo a nuestro cuerpo y nuestro puño aquí en nuestra quijada para quedar en esa posición. Es muy importante que esta mano no nos obstruya la visibilidad, ¿vale? Estamos aquí, el siguiente paso, vamos a hacer una fricción de piernas ligero. Y el último paso, vamos a levantar nuestro talón para quedar en los metatarsos. Es así como quedaría nuestra parada de combate. Es muy importante no quedar así, por eso es importante el giro, porque el giro nos va a dar una posición para quedar en laterales y no frontales. Si quedamos frontales, es más fácil que nos vayan a golpear. Entonces, tenemos que quedar aquí laterales para reducir nuestra área de golpeo. Quedamos así, es menos probable que nos golpeen. Y así quedaría nuestra posición de guardia correctamente. Ya de aquí se derivan los golpes que podemos hacer. Eso se los voy a explicar en otro video. Saludos.